Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Pardo. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí, Jesús. Bueno, le voy a leer la siguiente noticia. Dice, el juez peinado acordó grabar la declaración de Begoña Gómez porque no es autoridad ni cargo alguno. Era lo normal, ¿no?, que acordara que se pudiera grabar a esta señora. Sí, y te voy a dar dos primicias. La primera, que ¿dónde está Juan Carlos Barrabés? La segunda, que se acaba de interponer hace escasos minutos recurso de apelación por parte de la defensa de la presidenta del gobierno de España, como dicen los medios de izquierda. A ver si ponen los compañeros exclusiva, porque esto es una exclusiva que está dando el mismo en directo para toda España el señor... Ahí lo tenemos, el señor Pardo. Cuéntenos. ...han presentado un recurso de apelación para archivar la causa ante la audiencia provincial. Entonces, de los acontecimientos de las últimas horas, que es el viernes se niega a declarar alegando de que no ha sido notificada la querella cuando, según el artículo 182 de la Ley de Educación Criminal, excepto el auto de incoación de las diligencias previas y o el del procedimiento abreviado, todas las demás diligencias deben ser notificadas a través del procurador y se tiene por comparecido. Entendemos ahora esas dilaciones que está haciendo la defensa, esa estrategia judicial de intentar que el procedimiento sea lo más largo posible para que decide la audiencia provincial. Pero claro, hoy... Señor Pardo, ¿cómo es posible que coja a este señor que dice que no ha recibido todavía la querella? Porque no la han recibido, según ellos... Y no la recibo. Y ya cojan y hagan recurso ante la audiencia. Claro, ha sido maravilloso, porque no podían estudiarla en una hora, pero bueno, ha sido... Claro, ¿por qué ha sido hoy? Porque les vencía el plazo. Les vencía el plazo del auto del 1 de julio. La cuestión es que el próximo 15 de julio, el próximo 15 de julio, está citada de nuevo en la prueba preconstituida de la declaración de la testifical de Juan Carlos Barrabés. La pregunta es, ahora mismo, ¿sigue en el hospital Barrabés? Sí, sí. Claro, Barrabés tiene que ir a declarar, ¿no? Bueno, en principio, tiene que ir el juzgado a realizar esa videoconferencia a través de los medios de la Comunidad de Madrid. Pero el interrogante que está surgiendo en las últimas horas, ¿y si ha sido dado de alta? ¿Dónde se va a hacer la videoconferencia? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a posponer? O sea, ¿lo que se va a hacer es ganar tiempo para que la audiencia pronunciada se pronuncie sobre el recurso para archivar el procedimiento de Begoña Gómez? O sea, desde luego, con esta acusación popular, que no cuenten, nos vamos a oponer a ese recurso. Y hemos informado al juez para que envíe al Cuerpo Nacional de Policía de manera urgente al 12 de octubre, o allí donde se encuentre, para asegurar si está en condiciones de declarar. Y si se continúa con su estado de salud, en el cual, como ya se hicieron ecoinformaciones hace bastantes días, pues básicamente se va a hacer por videoconferencia. Este extremo tiene que ser confirmado por el juzgado, porque nos podríamos encontrar la semana que viene con otro espectáculo de la defensa diciendo que el juez peinado es un mal instructor, etcétera, etcétera, como hemos visto en las últimas horas o los últimos días desde la declaración fallida del viernes, donde, al fin de esa querella, prácticamente se viene a decir que se han vulnerado todas las garantías judiciales de Begoña Gómez, cosa que no es cierto.